Ocurrió en la madrugada del último domingo cuando Emilio llegaba aquí a la puerta de su casa en la calle Basualdo al 1100, estaba por entrar la camioneta, su papá salió para abrirle el portón de la casa y en ese momento aparecen tres delincuentes en un forfocus, uno de ellos se baja en cañón al padre que estaba abriendo el portón, otro de los delincuentes va hacia Emilio que estaba dentro de la camioneta y allí empieza un forcejeo, según la información que tienen los investigadores en ese forcejeo ese primer delincuente que se había bajado y que había encañonado al padre de Emilio lo suelta, va hacia la camioneta donde su cómplice estaba forcejeando con él y allí los dos abren fuego en el interior de la camioneta, los dos delincuentes abren fuego contra este joven que recibe un impacto en la cabeza, los delincuentes después de ese ataque se suben al auto, escapan, no roban nada, no se meten dentro de la vivienda, pero Emilio consigue caminar apenas unos metros para tratar de llegar a su casa y en ese momento se desvanece y muere prácticamente en el acto no se sabe nada de los delincuentes hasta ahora, lo que sí saben los investigadores es que el auto, ese Ford Focus había sido robado no muy lejos de este lugar el jueves, tengan en cuenta que esto ocurre en la madrugada del domingo el jueves roban el auto y durante tres días dan vueltas con ese vehículo probablemente utilizándolo como un auto para delinquir y en el momento en el que llevan adelante este ataque llevaban tres días dando vueltas con un auto robado cuando sorprenden a este hombre entrando su camioneta a su casa para tener en cuenta, no estamos hablando de una camioneta 4x4, no estamos hablando de un vehículo importante todo lo contrario, estamos hablando de una Fiorino, de un utilitario para trabajar que es el que tenía Emilio y con el que lo sorprendieron el último sábado de la noche tratando de guardarlo en esa casa que ustedes están viendo y lo acribillaron de un balazo delante de su padre entonces, vamos a ver vamos a ver eso Gracias por ver el video.